Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy su buen amigo José Ra, como siempre tenemos toda la información al momento y actualizada, y es que mis amigos, el día de hoy, día martes, es un buen día para el deporte nacional, porque traemos una serie de noticias que nos va a gustar para cada uno de todos nosotros. Iniciando, mis amigos, con una buena noticia para el fútbol femenino, hablando de legionarios, mensajes de jugadores para Profetena, y también, mis amigos, la clasificación de Kevin Cordón en el Mundial de Varniton, rumbo a los octavos de final, todo esto y mucho más, aquí en José R, así que si eres nuevo, invitarte a que te suscribas, que dejes un buen like, y que nos ayudes a llegar a más personas, como compartiendo el contenido, dejando tu like, y por supuesto, suscribiéndote a este hermoso canal. No me enrolo más, mis hermanos, y vamos directamente con el fútbol femenino, y es que la selección mayor del fútbol guatemalteco tiene un gran reto el próximo año, y es que el dos mil veintidós está marcado con rojo, debido a que la selección se juega lo que es el todo por el todo, pase a Copa Oro, pase a las Olimpiadas, pase al Mundial, así que las tres competencias más relevantes de aquí, al dos mil veinticinco, la selección femenina mayor de Guatemala, se las está jugando todo por el todo, iniciando en enero del próximo año, todavía fechas por confirmar, y es que algo que se ha estado peleando mucho con la selección femenina es que sí se hacen microciclos, pero no se están incluyendo jugadoras que tienen posibilidades de jugar con Guatemala y que están tramitando sus papeles, y también no se le ha dado la posibilidad a las legionarias que ya están en sus diferentes equipos, de traerlas para conformar unos buenos partidos amistosos. Los únicos partidos amistosos internacionales que ha tenido la selección mayor de Guatemala fueron cuando se enfrentaron contra Costa Rica, y los dos partidos se terminaron muy mal. Cabe recalcar también que Guatemala está en el grupo de Costa Rica, y por eso es que se están pidiendo fogueos de mayor incidencia. Ahora bien, se hace una nueva convocatoria para empezar a trabajar desde el día catorce de diciembre, rumbo a enero doce del dos mil veintidós, y en esta convocatoria resalta la inclusión de tres nuevas legionarias, y es que mis amigos, tal y como lo veníamos anunciando, la delantera nacional Leslie Ramírez del SFK Masik tres de Serbia, es incluida en por por fin en una convocatoria para la selección mayor de Guatemala. También Alexia Estrada del CEU Stan Lewis de California, es convocada por primera vez. Por otra parte, también María Fernanda Contreras desde Calorina del Sur del Seattle University, es también pues llamada por primera vez a selección nacional, y otra buena delantera muy conocida en el ámbito nacional, Aisha Solórzano, del Sudersland University de Estados Unidos, también viene rumbo a Guatemala para conformar este microciclo. José Ratu, ¿qué crees de esto? Pues la verdad, mis amigos, es que yo creo que está muy bien, pero se necesita mejorar todavía más. Me alegra que vengan estas jugadoras, pero necesitamos ir a más, necesitamos ya convocar en enero a todas las legionarias, hacer unos dos partidos mínimos de preparación para ver que cómo se comportan ellas, cómo se logran adaptar a los terrenos de juego. Por otra parte, mis hermanos, el día de ayer, Gerardo Gordillo anunciaba en sus redes sociales, específicamente en la red de Instagram, que dejaba de ser jugador del UTC, algo que sorprendía a propios extraños, algo que no sorprendía mucho después de analizar que el UTC había contratado a un nuevo defensor, y con esto se les había acabado ya las plazas de extranjero. El futuro de Gerardo Gordillo todavía es una incógnita, no se sabe para dónde podría ir. Se sabe que hay rumores por parte de diferentes equipos de todo Sudamérica, incluyendo algún supuesto interés de algún equipo brasileño que aún no está confirmado. Lo que sí se sabe es que Gerardo Gordillo está interesado en jugar en el extranjero, no quiere regresar al fútbol nacional, no porque sea malo, sino porque él tiene la meta de seguir creciendo. No sé si va a poder estar contra el partido de Canadá, porque si consigue equipo obviamente tiene que irse a ganar un puesto, entonces sería entendible no verlo, pero pues esperemos que a Gerardo Gordillo le vaya todo muy bien, ha crecido muchísimo en Perú, y esperemos que así como Gerardo Gordillo se fue de su zona de confort, más jugadores nacionales lo hagan. Por otra parte, mis amigos, y no menos importante, también Ricardo Jerez para ESPN, regaló unas palabras muy interesantes en relación al Profetena, resaltando lo siguiente, que Profetena tiene la calidad y cualidades como entrenador de formar un buen equipo, pero también él es consciente en la dificultad que va a tener Profetena, y me agrada que Jerez, que es alguien que ha estado mucho tiempo en selección, lo reconozca y lo habla de una manera muy sencilla, y dice que realmente en Guatemala no tenemos muy buenas canchas, algo que todos lo sabemos y lo hemos remarcado muchas veces acá, remarca también que el talento humano es escaso, a pesar de estar en una liga nacional, tenemos mucho talento de afuera, y no se le da oportunidad a jóvenes, entonces eso le va a costar mucho al profe, y también entiende Ricardo, que no se puede esperar resultados a corto plazo, y que todo va a ser un proceso. Lo que más me gustó de las declaraciones de Ricardo Jerez, que por cierto, las vamos a subir al podcast para que ya las vayan a ver, me gustó mucho la sencillez con la que él dijo, profe Tena viene a ayudar, y si se cumplen los objetivos, se cumplen las metas, esperemos en algún momento estar en el mundial. Me gustó mucho esas palabras para profe Tena, también el Carlos el Pescadito Ruiz, un emblema de la selección nacional, en un tuit le da la bienvenida a profe Tena, cuando recién fue firmado, deseándole todo lo mejor para que él venga y triunfe en Guatemala, y ojalá así sea. Para terminar este video, mis amigos, hoy como les decía, se venía ya lo que era un variadito de noticias, que tenía mucho tiempo de no hacer variaditos de noticias, y es que el atleta nacional, Kevin Cordón, está haciendo historia, clasificando en los octavos de final del mundial de Vannington. Kevin Cordón llamó mucho la relevancia, impactó mucho los corazones de los guatemaltecos, al quedar en cuarto lugar de las Olimpiadas, también Kevin Cordón, ya de 35 años, se ha mostrado muy contento por la oportunidad de estar en un mundial y todo el apoyo que se le está dando, y es que Kevin Cordón avanzó a los octavos de final, después de eliminar a Michael Ragalasky, de Polonia, en dos sets, ganando ambos por 21 puntos, el primero 21 puntos contra 14, el segundo 21 puntos contra 19, y con esto Kevin Cordón pasaba a la tercera fase ya de clasificación, para entrar directamente a los octavos de final, le deseamos todo lo mejor a Kevin Cordón, que el día jueves retomará la actividad cuando tenga que enfrentarse a un rival nuevo, traemos toda la información el día jueves, contra quien se enfrenta Kevin, y por supuesto deseándole todo lo mejor para que avance en los cuartos de final. Amigos, si te gustó este variadito de noticias, no olvides dejar tu like, suscribirte a este hermoso y bello canal, y gracias por ver este video, nos vemos en siguientes videos, chau.